bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro dándole las gracias a todos los seguidores de este canal de youtube y también a las personas que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores gonzalo castillo el penco hay una carretera fantasma que se pagó pero no se hizo obra pública en la gestión de gonzalo pagó la carretera de neiva el aguacate en la provincia bauruco pero la carretera no se hizo oigan bien ya no es solamente 11.500 millones en asfaltado irregular donde está involucrada una hermana de yangalán may ve no solamente más de 3.500 millones que favoreció a lesi medina con hace 30 también no es solamente que gonzalo se benefició del estado a través de su empresa aeroambulancia asegurando empleado público que no necesitaban ese tipo de seguro y que no sabía que tenían el seguro y que no le preguntaban si se querían asegurar con ese señor o sea no es solamente el caso de odebrecht como ministro de obra pública que ellos hicieron muchísimo trabajo con esa empresa donde hubo grandes sobrevaluaciones adendas para obras y muchas irregularidades que no ha pagado la consecuencia todavía o sea no es solamente tampoco la querella que le pusimos nosotros demandando una investigación por lavado de activo que tampoco hemos recibido la respuesta también es que pagan que pagaron carretera en obra pública que no se hicieron y esto también se suma el hecho de que su empresa el idosa está bajo investigación por el fatal accidente que hubo en el que perdieron la vida un grupo de personas que no nos alegramos de eso obviamente es un hecho lamentable entendemos de nuevo el pésame a los familiares de todo lo que estuvieron envueltos en el accidente y ese accidente estaba bajo investigación por organismos internacionales debido a que los pilotos eran sometidos a manejar estando fatigados más horas de vuelo de la cuenta amenaza de la de la empresa y muchísimas cosas que irán saliendo muchísimas cosas que irán saliendo lidosa inclusive está siendo investigada por el idac pero no entendemos porque hay gente en el idac que también han sido partidarios de gonzalo castillo y están ahí todavía por más que a mí me digan no que son gente que manejan el área no sea no no está bien que la maneja pero no hay otro entonces ok no hay otro y vamos a hacer en este vídeo un recuento del tema de esta carretera que una carretera de aproximadamente 20 kilómetros que de que gonzalo llegó al poder está prometiendo cuando él llegó ya él se fue obviamente desde que él llegó hasta que él se fue él se mantuvo prometiendo que iba a construir esa carretera porque acuérdense que él es del sur y él prometió en el sur que iban a hacer muchísima obra igual que danilo que prometieron y prometieron se llevaron todo y no y nada lo invirtieron en el sur lo que abandonaron a su familia por danilo abandonó a su familia y ahí se olvidó de su pueblo pero gonzalo también prometió muchísima cosa siendo ministro y no hizo nada oigan bien aquí le vamos a poner en pantalla este día en que el penco fue a prometer obra para allá pero antes de eso antes de eso poner esta fotito gestión de gonzalo en obra pública pagó la construcción de una carretera que no se ha construido a la empresa ph serving le pagó casi la totalidad del presupuesto destinado a la reconstrucción de la carretera de la zona café cafetalera panso eso lo denunció el gobierno porque ahora ellos están dándole seguimiento a estos proyectos para desarrollar temas agroforestales y ahí no hay una carretera que se necesita una carretera y obra pública dio la información de que eso se pagó el 99 por ciento de esa carretera y no hay carretera oigan bien los agricultores de la comunidad aguacate están revelados por eso porque tienen protestando muchísimos años le prometieron que se lo iban a hacer y ahora ellos se enteran de que se pagó y no hay nada allá entonces aquí en el 2013 gonzalo promete obra en provincia bauruco ahí él estaba prometiendo acuérdense que el aguacate neiva soy en la provincia bauruco que esa carretera conecta neiva y el aguacate gonzalo castillo prometió obra en provincia bauruco dentro de esa obra estaba esa carretera en el 2013 hacen una noticia en el 2013 el gobierno iniciará reconstrucción carretera neiva el aguacate ellos estaban en campaña mírenlo ahí ellos dicen que iban a iniciar la construcción vamos a ver este vídeo para que ustedes vean las condiciones es un vídeo del 2013 que no está muy diferente miren es un vídeo del 2013 condiciones paupérrimas una carretera que no es carretera un camino caminito vecinal que es la carretera y ahí no se hizo lo que se prometió señor y miren las lamentables condiciones de la gente a la que los políticos le van a prometer y nunca le cumplen que lamentablemente el cuento se repite y se repite prometen y prometen y prometen y no hacen nada solamente van a buscar voto esas son las condiciones señor entonces pasamos al 2017 donde ya están deplorando el maletado de la carretera neiva el aguacate la comunidad miren ahí la comunidad los niños cogiendo lucha quejándose miren 2017 oigan bien y tan en el 2017 demandando a las autoridades del gobierno central que a condición en la carretera neiva el aguacate así como varios caminos vecinales críticamente coordinador del movimiento de regreso a la loma estuvo denunciando miren los pobres niños y los comunitarios cogiendo lucha miren y oigan lo que dice aquí los campesinos manifestaron que en varias ocasiones han recibido promesas del presidente danilo medina en cuanto a los condicionamientos de la carretera principal neiva el aguacate la cual permite el acceso a todas las comunidades y parajes estamos hablando en el 17 pero en el 2013 el gobierno dijo que iba a iniciar esa esa la carretera oigan bien y en el 17 todavía está la comunidad protestando miren el 18 campesinos realizan concentración para exigir construcción carretera neiva el aguacate en el 18 estaban protestando lo menos que se pensaba en esa gente que eso se había apagado y no se hizo nada para que ustedes vean hasta dónde llegan estos funcionarios pero seguimos para el 19 en el 19 comunitario exigen construcción carretera neiva aguacate de tienen desde el 13 cogiendo lucha oigan bien pero en el 19 un movimiento dijo que retomará su lucha por la carretera neiva el aguacate miren lo hay del mismo movimiento de regreso a la loma que son este grupo que apoya la comunidad y a los niños en el 17 protestaron todavía en el 19 protestando y nadie lo escuchaba en el 20 oigan bien para que ustedes vean interviene en trayecto el aguacate rancho viejo en neiva uno ve esa noticia uno piensa que fue el gobierno que intervino no señores ustedes saben quién fue que intervino miren aquí la situación desespera a los productores que se ven obligados a intervenir con picos palas y machete como se pudo apreciar en el trayecto que una de las comunidades del aguacate lo peñaco y rancho viejo que colinda con el distrito municipal de batista del cercado de san juan oigan bien lo mismo comunitario tuvieron que intervenir porque el gobierno no hizo nada prometiendo y estamos hablando en el 2020 tienen desde el 13 prometiendo esta gente tuvieron y en el 20 no habían hecho nada todavía pero lo que no se imaginaban estos muchachos era que ese dinero ya se había pagado en el 21 solicitan al presidente carretera neiva el aguacate esto fue abinader que se lo solicitaron fruto de esto es que se ha dado al trate con toda esta situación de que se pagó la carretera y no está la carretera entonces la empresa que dice la empresa la empresa pih serving se defiende ante acusaciones sobre el recibo de pago por reconstrucción de carretera neiva el aguacate que dice la carretera la empresa ellos dicen que ninguna institución público-privada hace el pago de la obra en su totalidad hasta que no esté realizada y que eso es falso esa acusación yo le pregunto a ellos ellos creen que vivimos en noruega en suiza en holanda en adónde ustedes creen que nosotros vivimos si estamos hablando de un país donde los dueños del estado eran la familia del presidente danilo medina que fue el que puso a gonzalo que gonzalo en obra pública hizo lo que quiso que se llevó a su representante legal de toda la vida para que breguen los temas legales de allá también gonzalo y que manejaba obra pública como si fuera aeroambulancia lidosa una empresa de él eso era obra pública y muchísimas constructoras cercanas a él se buscaron muchísimo cuarto y le sacaban lo de él oigan lo que dice el presidente de la constructora ingeniero eddie de la cruz que ellos tienen varias obras o tenían varias obras en ese contrato y la de neiva el aguacate se quedó inconclusa por agotamiento de presupuesto por el tema de un adendamiento ya que se agotó el 25 por ciento que permite la ley para poder adendar lo cual no le dejó terminar la obra y que a la fecha obra pública tiene deuda pendiente con esa compañía y que todavía ellos están esperando las respuestas oigan bien quiénes construyeron o no construyeron porque la carretera no está lo que contrataron lo que obra pública contrató para la carretera fantasma dicen que yo no es verdad que cobraron eso sin hacer nada sino que hubo un tema de un problema con una adenda que por falta de presupuesto ya no pudieron acabar y que obra pública le debe dinero y que ellos están esperando que obra pública hable con ellos entonces a quién le creemos obra pública que dice que se pagó el dinero y que no hay nada o a esa gente que había contratado gonzalo yo no sé quiénes son lo que yo sí sé que el gobierno y no el gobierno en este caso el ministerio público debe investigar eso como ciento de denuncia que hay en la cual está envuelto gonzalo castillo el expediente del apartado lo llevó hasta lo llevaron milagro el tibos y carlos pimentel se lo llevaron a doña miriam un grupo que se llama alianza ciudadana también sometió a gonzalo nosotros sometimos a gonzalo también y miren todo lo que sigue saliendo ahora no hay corrupción de que se robaron algo no habrá corrupción de que pagaron algo y no se hizo no fue una sobrevaluación porque no se hizo los señores este vídeo es con la intención de que este señor se le meta mano por dios hay gente que hay por qué que no le meten mano hay gente que dice el ministerio público está como lento yo le he dicho miren ellos tienen mucho trabajo pero hay veces que yo sí pienso que tan lento con algunos casos en específico como éste de este señor hay muchos casos de gonzalo castillo señores esa gente eran dueños del aeropuerto de los aeropuertos de las américas del iguero que todavía no se ha revelado una información que tiene que salir de la operación es que esa gente hacían en el aeropuerto y como esa gente eran dueños de aeropuertos y que aquí todo el que viajaba en el ido si estaba conectado con gonzalo entraba y sacaba lo que quisiera sin que nadie lo jodiera esa gente no sean aduanas no la hacían aduanas esa gente eran dueños de todo esa gente no les revisaba nada en el iguero entraban y salían a la hora que le diera la gana con lo que le diera la gana como le diera la gana ellos lo saben pero esa gente le cargaban armas a empleado del idosa que no tenían permiso para aportar para aportar pitola y le daban armas yo le estoy diciendo y eso es lo de menos esa gente eran dueños del país nada más les digo no hacían aduanas saquen sus conclusiones y si lo sé yo quién no lo sabe las autoridades claro que lo saben entonces señores esa es la intención que se investigue esta vaina que se investigue y que pague consecuencias que le acaben de meter mano a este tigre y nada lo dejamos hasta aquí el día de hoy somos pueblo tv dándole la gracia a toda la persona que sigue en este canal de youtube invitándolo a comentar a interactuar a dejar su parecer a darle like a compartir el vídeo de manera que nos ayuden a crecer en esta comunidad y también invitar y agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv que nos ayudan a hacer este trabajo si usted quiere aportar económicamente lo puede hacer por esa vía es de gran ayuda y si no puede o no quiere no hay problema porque solamente viendo el contenido de somos pueblo usted no ayuda a nosotros a poder seguir haciendo ese contenido no fuimos